Don William Mauricio Gómez, pensábamos que estaba bravo con nosotros, que es el que le hicimos. ¿Cómo les ha ido? Todos lo estábamos extrañando mucho, ¿no? Ah, sí, por eso me enteré, sobre todo por acá los... Toda la gente del Maza, todos lo extrañamos mucho. Se sentía una tristeza. Sí. Me enteré, bastante. Sí. Una tristeza. Sí. Bueno. Millonarios, hombre. Bienvenido, bienvenido otra vez, Willy. Muchísimas gracias. Bueno, todos sabemos que hoy a las 7 de la noche, 7 y 5 exactamente, rodará la pelota en el camino para el partido entre Millonarios y Atlético Nacional. Es el primer partido de la primera semifinal de la Liga Colombiana. Entonces, hablemos de la parte deportiva porque ahora les voy a hablar de la parte de seguridad que se tiene para este compromiso. El presidente de los dos equipos es bueno, pero si uno mira las estadísticas, pues el de Nacional ahí supera al equipo Albiazul. ¿Por qué? Porque los dos conjuntos llegan como ganadores. Uno primero, se clasificó primero como Atlético Nacional, el otro tercero como Millonarios. La campaña de Millonarios en el Campín ha sido buenísima porque de los 10 partidos que jugó como local, como local, o sea, oficiando como local para excluir el partido clásico contra Independiente Santa Fe, ganó 8. Solo perdió dos, fue contra uno de ellos, contra el Atlético Nacional, que es uno de los puntos en contra, pero ese fue otro partido y eso ya fue en abril. Todas las cosas pueden haber cambiado bastante. Millonarios es un magnífico local, no tiene grandes novedades en su nómina, se preocuparon mucho los hinchas porque Henry Rojas, uno de los hombres importantes en el equipo de ruso, estaba lesionado, pero le dijeron que no, que todo está bien, que puede ir al partido, entonces no tiene bajas. Y Atlético Nacional pues siempre ha sido como el dolor de Millonarios aquí en el Campín porque viene, le empata, le gana, es difícil derrotarlo al Atlético Nacional y el presidente del equipo verde pues es muy bueno a pesar de que le fue mal internacionalmente. ¿Por qué? Porque de los 20 partidos que jugó, ganó 15, empató 4, empató 4, solo perdió 1. Por eso, 15, empató 4, perdió 1. Entonces, es muy bueno, es muy, muy bueno. El partido bastante complicado, bastante difícil, pero bueno, como dicen todos los hinchas, se puede, claro que se puede. Y en paz, William, ojalá, ¿no? Ese llamado yo creo que también es importante hoy. De eso también les voy a hablar porque se han tomado obviamente las medidas de seguridad necesarias para lo que va a ser este encuentro pues que suscita tanto interés y que además lleva gran cantidad de hinchas, ¿no? Porque se espera desde luego el estadio del Campín lleno. Pues para comenzar, ustedes que son hinchas de Nacional, por favor, quítense la camiseta, no se meten la cara, nada de esas cosas. No se puede ir. Yo me camuflé en miriazul y blanco. Así puede usted ir a entrar perfecta allá, usted hincha por Nacional, pero sin problemas, pues eso no se les va a permitir que lleven ningún elemento alusivo a su equipo. Niños de 7 años mínimo, no se vaya a aparecer allá con uno de 5, uno de 4, no lo dejan entrar. No lo dejan entrar. 7 años y acompañado por un adulto, no es que llegue un grupo de niños de 7 años solo, si se van a entrar al Campín no los van a dejar entrar. Y una sugerencia, pues si esta vez el niño se puede quedar en la casa. Mejor, sí. Mejor, pero bueno, si lo quiere llevar de todas maneras, más de 7 años. 1.500 efectivos de la policía que van a contar obviamente con el apoyo de la Sijín, bomberos, salud y dejer todos ellos pendientes, transmilenios, ellos también hacen cosas especiales para esto. Por ejemplo, como sale tanta gente, ¿cierto? Cuando termina el partido, pues Transmilenio no es la misma regularidad de los buses, sino que incluso hacen los buses cola para que se vayan llenando rápido, rápido, rápido. Y la gente se vaya rápido. Muchísima gente hacen eso también con el SIP. ¿Qué más les puedo contar? Que el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, con su campaña Más Fútbol Más Vida, pues también va a estar ahí concientizando a las personas y haciendo la campaña de fútbol en paz, convivencia, que esto es simplemente un partido de fútbol, no para que peleen. Ellos han estado acompañando en 35 partidos ya todos los hinchas, capitalinos, en todos los equipos, estuvieron en 9 partidos de millonarios. Es decir, por parte del distrito se han tomado todas las medidas, ahora se necesita la colaboración de los hinchas para que por favor simplemente vayan y sea cual sea el resultado distrito simplemente de un partido y que vayan y vean el partido. 7 y 5 de la noche en el Campín, esperamos que todo salga bien, inicio de las semifinales, la semifinal no termina hoy, es el inicio, es el partido de ida, termina el próximo domingo a las 7 y 30 de la noche en el Atanasio Girardi. Imagínense que incluso me llamaron a pedir que si podía adelantar el horario de conexión en línea 6, conexión en línea PM, para no quitarle público al partido, les dije que no. No, pero ¿cómo? 6 y media, 7 y media. Ay, qué egoísta, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pues no van a llegar los hinchas, sino hasta pasadas las 7 y media. Les dije no. A hablar con la Di Mayor a ver si mueven el partido. Ahora las 6 y media no. Ya vamos a una pausa. Más fácil, más fácil.